Toda la vida estaría contigo No importa en qué forma, ni cómo, ni cuál Pero por ti, por toda la vida Estaría animando, te estaría cuidando Cómo cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre quieres ser mi vida Así da la angustia, tu desesperación Toda la vida estaría contigo No importa en qué forma, ni cómo, ni cuál Pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre quieres ser mi vida Toda la ansiedad, la angustia, desesperación Toda la ansiedad, la angustia, desesperación Toda la vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuál Toda la ansiedad Toda la ansiedad, la angustia, desesperación Pero con tu, junto a ti ¡Gracias!